Hola a todos, estoy aquí con el programa Giga Loterías y en este vídeo vamos a hablar sobre el sistema de autoajuste que trae el programa. Este sistema nace de la necesidad de identificar ciertos patrones o tendencias presentes en los últimos sorteos de la lotería. Este sistema de autoajuste puede variar dependiendo de cada una de las funciones. En algunos casos vamos a tener un autoajuste de los últimos 20 sorteos o los últimos 100 sorteos, 200, 500 o tomar el historial completo. Veamos un ejemplo, en la función historial de aciertos, observen que el autoajuste se hace con los últimos 20 sorteos. Esto se hace porque esta función toma mucho tiempo de procesamiento. Lo que hace el programa es irse 20 sorteos atrás, recalcular la frecuencia que había en esa fecha y después verificar si los números del sorteo siguiente pertenecían a las casillas que había calculado el programa para la fecha anterior. Bueno, no sé si me hice entender. Y bueno, se podría tal vez mostrar los últimos 50, 100 o el historial completo, pero eso pues le tomaría muchísimo tiempo a la computadora. Entonces se prefiere mostrar solamente los últimos 20. Recuerden que esta función simplemente lo que quiere mostrarnos es que los números que están en las casillas del programa realmente están cayendo en los sorteos de la lotería. Otras funciones pueden utilizar los últimos 500 sorteos para buscar patrones. Digamos que estos números de autoajuste nacen de las pruebas que se hicieron en el desarrollo del programa. Y para comprobar la importancia del sistema de autoajuste, vamos a hacer un ejemplo eligiendo números sin autoajuste y después utilizando el autoajuste del programa Giga Loterías. Bien, vamos a ver en esta página. Vamos a elegir el número que más veces ha salido. Observen que tenemos el historial completo. En Giga Loterías también tenemos el historial completo, 1304 sorteos. Y esta frecuencia pues va desde el 13 de febrero del 2004 hasta el 20 de marzo del 2020. El número que más veces ha salido es el número 23. Ha salido 154 veces. Me imagino yo que no tiene en cuenta en qué posición salió. Y el número que menos ha salido es el número 46. Entonces, miren, si ustedes no tienen un sistema de autoajuste, pues alguien podría decir voy a jugar con el número 23 porque es el número que más sale. Mientras que el número 46 no lo voy a elegir porque es el número que menos ha salido. Ahora miremos qué nos dice el programa Giga Loterías con un sistema de autoajuste. Es decir, nos vamos a concentrar en los últimos sorteos y vamos a elegir el número 23. Yo diría que entre las posiciones B2 o B3. Observen que en B2 el 23 tiene una frecuencia alta pero hay números que están por delante de él como el número 14 y el número 11. Miremos aquí en esta tabla el número 14 tiene una frecuencia de 135. Entonces, miren, cuando ustedes no tienen autoajuste es muy difícil identificar que el número 14 está saliendo más frecuentemente que el número 23. ¿Por qué? Porque para que el número 14 alcance al número 23 pues tendría que estar saliendo sorteo tras sorteo para que uno pueda identificar que este número se está acercando rápidamente al número 23. Entonces va a ser muy difícil identificar esa tendencia. Otro número sería el número 11 que ha salido 132 veces. Y aquí sucede lo mismo. Sin autoajuste vas a pensar que lo mejor es seguir jugando con el número 23. Otra posición donde podría salir el 23 es en la posición B3. Aquí vamos a encontrar el 23 con una frecuencia de 4. Digamos que está en la parte intermedia de la lista y por encima de él vamos a tener números que están saliendo más como el número 20 con una frecuencia de 11 o el 27 con una frecuencia de 9. En la posición B4 creo que ya no aparecería el número 23. Bueno, aquí lo da, pero aparece ya muy muy abajo. Tiene una frecuencia de 4. Digamos que tiene ya una frecuencia baja. Ahora veamos qué sucede con el número 46 que corresponde más a la posición B5. Según esta tabla, el 46 pues es un número que sale muy pocas veces por lo tanto yo no lo elegiría. Pero si tenemos un sistema de autoajuste observen lo que tenemos. El 46 está muy muy fuerte. Tiene una frecuencia alta de 10. Vamos a comprobar esto. Posición B5. Aquí tenemos el 46. Salió aquí. También salió aquí. Y volvió a salir aquí. Observen que sin un sistema de autoajuste nunca te vas a poder dar cuenta de esta tendencia. Miremos el ciclo de aparición de ese número 46. Vamos a la posición B5. Y el 46 tiene un ciclo de aparición de 9. Es decir que cada 9 sorteos el número 46 está apareciendo en la posición B5. Pero algo más interesante. Gracias al sistema de autoajuste vamos a poder identificar cuando el número 46 comienza a salir menos y sea reemplazado por otro número que comienza a tener una frecuencia más alta. Bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video. Recuerden suscribirse al canal, darle me gusta al video, compartirlo. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.